Fue muy importante esa declaración que abrió un panorama distinto para nuestra nación y comenzamos a andar y a reparar muchas de las injusticias, como aquella que reparó la asamblea del año 13, como aquel reconocimiento de los pueblos originarios. Luego vinieron guerras civiles y desencuentros y aquí estamos luego de 200 años. Primero, siguiendo la construcción de la independencia. Esa declaración de independencia política nos obligó a consolidar un gobierno propio, pero también a comenzar a analizar la independencia económica. Y en eso estamos hoy. Es muy importante para mí destacar que no hay independencia política sin independencia económica. Y tampoco se da al revés. No se puede pensar una nación que busque disminuir la desigualdad, que busque el progreso, que busque la justicia, que busque una nación que nos cobije a todos y no tener independencia económica. Por eso es importante que en esta etapa que nos toca vivir, en la cual somos protagonistas, tengamos presente que hay que ponerle el hombro a la nación en la pelea por la independencia económica. Por darnos un sistema que nos sirva, que defienda nuestra producción, que defienda nuestro trabajo, que nos incluya en la región a la cual pertenecemos, histórica y culturalmente, de la cual nunca debimos alejarnos. Que hagamos hincapié en nuestros hermanos latinoamericanos, en nuestra patria grande. Que nos fortalezcamos en lo cultural y en la identidad. Que no miremos lo europeo, lo americano como nuestra salvación. Porque si miramos nuestra cultura, la cultura de los pueblos del Sur América, veremos que tenemos una cultura mucho más rica que la que podemos traer de otros lugares. Que no necesitamos de recetas foráneas para construir una nación grande, justa, con mayor igualdad y que nos cobije a todos. Es muy importante en esta instancia, no solamente quejarnos por nuestros derechos y no saber nuestras obligaciones. Tienen una tarea muy importante los maestros, los profesores, los alumnos, que se eduquen para una nación libre, que se eduquen para la libertad, que se eduquen para la democracia. Que sepan que el que recibe educación tiene que dar más, como tiene que dar más el que más tiene. Que la educación no es para sí, no es para obtener un trabajo mejor remunerado. Que la educación genera compromiso y genera servicio hacia el que no la tiene. como hacia quien no tiene nada material. Ese para mí es el legado de aquellos próceres de aquella revolución. El quejarse menos y el trabajar más. Muchas gracias. Tenemos patria, defendámosla. Gracias. 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 Gracias.